El proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México nace en 1990 con el objetivo de registrar todos los murales que existen en los museos, en situ y en colecciones particulares a través de una cédula, fotografías, dibujos y planos. La idea de estar ahora en Cacazla es para fotografiar el mural de la batalla en alta resolución. Vamos a tomar aproximadamente 72 imágenes del muro poniente y 100 imágenes del muro oriente. Esto va a hacer que tengamos una sola imagen formada por un mosaico de aproximadamente 7 gigapíxeles. Estamos llevando a cabo el registro fotográfico de la manera más fiel posible en cuanto a colores, proporciones y detalles. Para ello utilizamos una cámara de 21 megapíxeles, luz blanca de 5000 grados kelvin y un sistema de rieles que nos permite mantenernos paralelos al mural. De esta forma obtenemos una serie de imágenes ortogonales que se pueden unir más fácilmente con programas de cómputo. Música 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 Queremos que esta imagen sirva para la conservación de los murales, para la difusión y para el estudio del patrimonio nacional. Música Música Música